Ahora vos dirás, Kribiski, ¿para qué me contás todo esto? Es que para que entiendas que todo esto, por la inserción en el mundo donde nos ubiquemos, cómo nos va a ir como país, cómo te va a ir a vos en tu economía, ¿me entendés? Y también vos podrás decir, vos Kribiski, ¿qué sabés de política internacional? ¿De qué te la va? Bueno, como vos pensás eso de mí, yo convoqué a especialistas internacionales a este programa de hoy para que te expliquen cómo esto influye en tu bolsillo, en tu heladera. Entonces, hablamos sobre esto, cómo influye en tu bolsillo y sobre la entrega, la entrega que no te cuenta ningún periodista ni medios nacionales, de la mayor riqueza pesquera del mundo, que la tenemos aquí en la Argentina y que la están entregando ahora mientras a vos te entretienen con otras cosas, en la televisión, en la radio, en los diarios y en todas partes. Si no entendemos esto, no vamos a entender por qué nos pasa todo lo que nos está pasando, aparte de tener un gobierno chupa media, un gobierno de ocupación, un gobierno sipayo como el de Mauricio Macri. Ahora, hablemos con un analista internacional para analizar todo esto y poner en contexto de esta forma. Es un gusto, licenciado, tenerlo en nuestro programa, en Informe Krivinski, por la TV Pública de Formosa. Y queríamos consultarlo a ustedes porque estamos realmente preocupados porque vemos cómo hay una distracción, diríamos así, de nuestro pueblo mientras nosotros estamos por hablar de soberanía nacional que está en peligro, desde mi punto de vista por lo menos, y por los hechos concretos que se están sucediendo. Bueno, hay una agenda totalmente diferente, por un lado se está hablando que lógicamente la gente está con el tema de las tarifas, los tarifazos, está preocupado en los cafés, en los bares, en todas partes se habla de esto, el aumento de combustible. Y por otro lado, te tiran los medios hegemónicos, el gobierno y gran parte de la oposición, un tema que genera un gran debate como el tema de la ley de penalización o no del aborto. Frente a toda esta pantalla que cubre, diríamos, todo el escenario público, detrás hay cuestiones de soberanía que es gravísima, nosotros venimos denunciándola en nuestro programa. Usted, que es un hombre dedicado al estudio de la geopolítica, ¿qué información tiene al respecto de alianzas de Argentina con Estados Unidos para la instalación de bases en nuestro territorio patrio? Y por otro lado, que convenios ha firmado, tiene la Argentina con el ejército de usurpación inglés en Malvinas. Bueno, gracias por la invitación en primer lugar, Alejandro. Es importante tratar estos temas, aunque como vos bien dices, no está en la agenda diaria de un argentino atosigado por la problemática de su llego a fin de mes, o a su vez también atosigado por una serie de efectos de distintos grupos minoritarios, en todo caso, de fundamentalismo, tanto del abortismo, antiabortismo, etcétera, etcétera, que hacen desviar y que de la tensión principal de los grandes problemas nacionales y los grandes temas nacionales. Porque a la postre esto va a pasar, pero a nosotros nos va a quedar un terrible problema, como es el tema de la deuda externa, que va a ser condicionante para cualquier proyecto político y para cualquier cambio de gobierno, aún para este mismo gobierno, y además la serie de alianzas que ha tejido esta administración Macri. Debemos recordar que esta administración arrancó mal. Arrancó mal porque, en primer lugar, estando siendo canciller de la República, la señora Malcorra, apostaron totalmente al gran triunfo de lo que decía la gran prensa americana, que era el triunfo de Hillary Clinton. La realidad es que muy pocos analistas, como es en mi caso, decíamos que el que iba a ganar las elecciones era Donald Trump. Por supuesto, ganó Donald Trump. A partir de ese momento, en la Argentina, hubo un fuerte simbrón, un intento de cómo reacomodarse ante esta situación, y de ahí vino este otro problema, de que para llegar a un acuerdo con este nuevo personaje, que se hizo cargo de la Casa Blanca, se trató de darle la mayor cantidad de pleitesías necesarias para acceder de nuevo al poder americano del norte. Poder americano que en la práctica también, si vamos a ser honestos, ya no tiene la misma potencialidad que tenía el poder americano durante las administraciones de Menem, por ejemplo, donde era el poder absoluto del mundo, hoy en día está fuertemente cocinado su poder. Ayer lo hemos visto, lo hemos visto, el G7 prácticamente se ha destruido, el G7, que eran los socios principales de Estados Unidos, salieron todos con cabizbajo, y en algunos casos con fuertes, fuertes, fuertes declaraciones contra Donald Trump, en el caso de Merkel, Macron de Francia, etc. Entonces, en este marco donde nos estamos desenvolviendo, y en este marco que nos estamos desenvolviendo, ha pasado por la gran prensa y por los grandes medios una visita que realizó el mes pasado, en el mes de mayo, el canciller inglés Johnson. Así es. Bueno, con esta visita, poco publicitada, que se realizó bajo el escudo de que, o el paraguas de que se realizaba una reunión del Tratado Antártico, en la que iban a estar 55 países, que son miembros de este tratado, y de que la Argentina es sede del tratado, por nuestra presencia justamente en la Antártida, desde tiempos inmemoriales. Entonces, allí llegó el canciller inglés. Hace pocos días, el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, pasó por Buenos Aires, y fue recibido con alfombra roja, para anunciarle, que el gobierno de Mauricio Macri, permitirá, que cinco compañías aéreas internacionales, utilicen el espacio aéreo argentino, para que los kelpers, puedan disfrutar, de una gama más amplia de ofertas, además de reconocer, el derecho de pesca británico, en mar argentino. Además de reconocer, el derecho de pesca británico, en mar argentino. ...basadas en Brasil, y una que está basada en Uruguay. La respuesta británica, fue utilizar el espacio aéreo de Malvinas, donde opera una base de la OTAN, para realizar, exitosas pruebas misilísticas, con los flamantes, Land Sceptors, creando lo que llaman, un escudo. Que el tema de defender los derechos de los habitantes, es un mero relato, como estamos acostumbrados a decir ahora en Argentina, sino que tiene que ver con los recursos circundantes, en las Islas Malvinas, los recursos estícolas, con los recursos petroleros, gasíferos, hay informes, de que habrían encontrado petróleo en las islas. Un escudo o base misilística, que parece no tener relación, con las actuales relaciones políticas, entre el Reino Unido, y el gobierno de Mauricio Macri, pero tampoco, con la capacidad de respuesta, del ejército argentino. Ellos gastaron 258 millones de euros, en la compra de ese sistema de misiles, nosotros gastamos 12 millones de euros, en comprar 5 aviones. Pero no solo se trata de controlar el continente, sino también los océanos. Estados Unidos e Inglaterra, van a tratar de pisar más fuerte militarmente, no solo por una cuestión de control de los recursos, sino también para disputar a Rusia y China, el control de los recursos, y sobre todo también de las rutas marítimas. ¿Por qué Malvinas y por qué Isuaya? También por el pasaje de Drake. Los super portacontenedores del futuro, ya están planificados, para 400 mil toneladas de puertes. Hoy en día hay hasta 100 mil. Ya 100 mil no pasan por el canal de Panamá, pero podrían pasar por el proyectado en Nicaragua. Es una evidente falta de soberanía del país en todos los tratados. Por eso cuando hablo de la reciprocidad, el segundo tratado que se firmó en estos días con el canciller Johnson y favor de Argentina, fue una ampliación y una colaboración, entre comillas, sobre las zonas de pesca. Así es. Mediante la cual la Argentina le otorga toda la zona económica exclusiva que tenemos por tratados internacionales, por lo que nos dio las Naciones Unidas hace poco con el Tratado del Mar, con la extensión de tantas millas náuticas que nos ha transformado en el mayor espacio mundial. Que además hoy en día está en riesgo, como vos bien decís, y además en litigio por la usurpación británica en Malvinas y las de Magines, George y San Guedesú, que no hay que olvidarse nunca. Y la proyección que tiene todo eso sobre la Antártida. Ahora bien, como vos bien dices, allí no solamente es un problema de, así, técnicamente soberanía, sino prácticamente de una entrega total y una sumisión total a los intereses británicos en la zona. Fíjate, ha desaparecido un nuevo pesquero argentino, se ha encontrado ya muerto el subcapitán, o sea, hay dos buques argentinos en la inmensidad de la Oceana del Atlántico Sur buscando los restos o cadáveres, y nosotros tenemos esa sola, digamos, acción. ... del Plata, y la última vez que se tuvo conocimiento respecto de dónde estaba este buque fue en las costas de Chubut. Está Adrián Mausi trabajando en vivo desde el lugar. Adrián, te escuchamos. Carolina, Mariano, buenas tardes. Aquí nos encontramos desde la puerta de prefectura Mar del Plata, donde hoy al mediodía se dio un parte oficial y se va a dar otro a las 18 horas a cargo del prefecto Gabriel Cartagenova. Aquí, la verdad, la situación en el puerto es muy complicada. Se está a punto de cumplir un año de un hundimiento que fue del buque El Repunte, donde se perdieron 10 vidas. Se está por cumplir 7 meses del submarino Ara San Juan y hoy tenemos que hablar del buque pesquero Rígel, que todo indica que también se hundió. No se saben todavía las consecuencias, pero ya se encontró un cuerpo que está confirmado por el fiscal de Rawson y es del capitán Salvador Taliercio. La verdad que el puerto está paralizado y anunciaron un paro indefinido de actividades hasta que no se realicen los trabajos de control necesarios para saber si se puede o no salir a alta mar. No podemos prácticamente controlar, no podemos prácticamente establecer nuestro sistema de seguridad y defensa en nuestro propio territorio y le vamos a entregar a la potencia ocupante todo nuestro litoral marítimo para que opere. ¿Quién lo va a regular? ¿Quién lo va a monitorear? A ver si nos vamos entendiendo. Tres buques, incluido el Ara San Juan, hundidos en la misma zona. Nadie reclama, nadie habla, excepto los familiares, pero el pueblo, nada. Ya nos hemos olvidado. Un submarino no han hundido, no es joda. En la misma zona. Viene el canciller inglés y firmamos un pacto de derecho, le damos a los ingleses derecho a pesca. Por lo tanto estamos reconociendo su soberanía en Malvinas. ¿Me entendés? En territorio que es nuestro, es territorio ocupado por los ingleses. No tenemos que firmar un poco los ingleses porque ellos nos están usurpando. Lo tenemos que sacar a los patadones de ahí. Pero no, ¿sabes lo que han hecho de Malvinas? En Malvinas viven nada más que 3.000 personas. ¿Cuánto viven en barrio San Antonio? Más de 3.000, ¿no? O sea, hay más en barrio acá, Formosa, San Antonio, que en Malvinas. En familias, 3.000 familias. Bueno, en Malvinas viven 3.000 familias nomás. Y se ha convertido en una base de las más poderosas del OTAN. Vos decime, ¿para qué se está convirtiendo ese lugar en una base poderosa con misiles, con escudo, preparándose para una guerra? ¿Acaso nosotros con nuestros cachivaches vamos a ir a pelearle? ¿Para qué se están preparando?